Una joven de unos 20 años de edad se ha precipitado esta mañana desde el parking del boulevard a eso de las 9 de la mañana. Cuando acudieron los servicios sanitarios, la chica estaba viva y fue trasladada de urgencia a instalaciones hospitalarias. Sufre fuertes traumatismos y sigue siendo atendida en el Molina Orosa. Esta mujer, testigo del accidente, nos relata en primera persona qué ocurrió y cómo lo vivió. Una persona se precipita al vacío a las 9 y 10 de la mañana y enseguida se llamó a los medios de emergencia y parar el tráfico, se hizo lo que se pudo. Creo que la persona iba consciente para el centro hospitalario, con lo cual confiamos en que pueda tener una buena recuperación y que no haya pasado a males mayores. Pero sí es cierto que evidentemente no es la primera vez que ocurre. Aquí no pasa nada, el boulevard está todo en orden, pueden venir ustedes todos cuando quieran, pero no llueven personas del cielo, como dicen algunas personas, por favor. Y que nada, que por favor se controle un poquito más el tema de los suicidios, por favor. Es muy necesario, más profesionales y ayudar más a la gente.